Hola, muy buenas noches y bienvenidos a nuestra emisión de turma, yo soy Andrés Rico, gracias por acompañarnos. Vamos con las oficinas. Quiero saber que estallos clínicos de la vacuna del COVID-19 requieren un sinnúmero de voluntarios. En el siguiente informe, Andreina Rosal nos habla de los posibles efectos secundarios y el proceso de distribución de la vacuna una vez sea aprobada. En este año se están resaltando las primeras dosis, que según los expertos deberían ir dirigidas primeramente a la población de alto riesgo como personas en edad avanzada, personas con condiciones preexistentes y trabajadoras de la salud. A la noticia, en su dirección, Andreina Rosal, más tiempo contigo. De creciente número de casos positivos de coronavirus, a esto que las historias de personas que lo padecen se hagan cada día más pobres, poniendo el descubierto del impacto de la enfermedad, uno de ellos es el padre de la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Sampa, quien aquí está y se luce por su vida. Lo imprescindió en el comercio con ella y nos trae su testimonio. Arrastran a un conductor adolescente a las pocas horas de atropellar tres chicas de 16 años, arrastrando a otras unos 450 pies, de acuerdo a la oficina de algo así del condado Paul. La oficina gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez, ha solicitado que se desestime el caso en su contra, mientras que se propone establecer un impuesto a los turistas que lleguen a la lista. Un ex guardia de campo de concentración nazi fue sentenciado en Alemania. El COVID-19 causa estragos en los países árabes y Francia ayuda a los más vulnerables para prevenir el contagio. En el finalanza su primera misión es solitario a Marte. Claro que sí hay los detalles en el Minuto Internacional. El próximo proyecto del liderazgo republicano del Senado Federal para mitigar los daños a la economía que causa el coronavirus excluirá la propuesta. Y mientras las autoridades de Chile preparan planes para relajar las medidas de confinamiento, la policía local está entrenando a perros para que desechen a los infectados con su olfato. Cristóbal Ulloa nos explica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz jueves. Con el muchísimo gusto les saludo el día de hoy. Demuestro es torta y satélite de hace unas horas que tenemos actividad tropical del Golfo de México. Para nosotros no es un impacto directo, pero durante los próximos días aún esperamos actividad de precipitación. Durante las próximas horas esperamos condiciones secas, temperaturas mínimas, especiales y de rango de los 70 grados. Los altos 70 grados ya no son mayormente carlosas. Durante los que son las 6 de la mañana, ascensión entre 76 a 78 grados durante nuestro viernes. Actividad de precipitación en el transcurso de nuestra tarde, especialmente durante los que son las 2. Tenemos actividad perfecta para tener lluvias sobre nuestra región. Temperaturas máximas sobrepasan los 90 grados durante la fecha a 1 de la tarde. Los vientos menos de 10 millas por a través de nuestra región. En valores máximos se encuentran en valores similares, entre 90 y 91 grados, a través de que eran parte de nuestra área de cobertura. Pero debido a lo que se encuentra en dos niveles de humedad y las temperaturas, se espera sentir como se estuvieron en los prelitos 103 para las que van a tener 301 para el aspecto de la piel, entre 102 a 103 en la ciudad de Práminen y también para la ciudad de Salciari. La zona de valores similares para que vaya significando, durante los próximos 7 días, el aumento aún domina el pronóstico de lluvia, especialmente durante nuestro fin de semana, hasta los fines de la próxima semana. Temperaturas aún con ese pronóstico de lluvia se quedan en los altos 80 grados, alcanzamos también los bajos que han dado a través de los próximos días a través de las áreas de cobertura se van a encontrar valores eximilares estas temperaturas son para las que de tampa y valores mínimos se quedan en los altos 70 en la hora de que no se goza de actividad de tormentas eléctricas durante los próximos dos días cuídense mucho y continuación pues de meses de restricciones y temores sobre el coronavirus se dice la ciudad por un tiempo puede parecer muy atractivo pero un experto de la Organización Panamericana de la Salud advierte que puede que no sea la mejor idea Luis Franco tiene más en el Minuto de Salud colección deportiva con Ricardo Sene gracias a todos